Bueno, les doy la bienvenida a este tercer capítulo en el que vamos a seguir en esta introducción a la Kabbalah. Este se titula El animal simbólico y comienza así. El hombre es un animal simbólico, dice Ernest Cazirer en su libro Antropología Filosófica. El hombre no tiene ni puede tener jamás contacto inmediato con nada. Entre el hombre y la realidad se interpone un velo, un cristal colorido, un horizonte de símbolos. Hasta para el más realista de los seres, el mundo se aparece colado en una red de conceptos, imágenes, palabras, designaciones, referencias, connotaciones. Los símbolos reemplazan al mundo y permiten que la vasta amplitud de la realidad tenga injerencia en nuestra mente. Los símbolos no son reemplazantes de sus objetos, sino vehículos para la concepción de objetos. Bueno, el tema de lo simbólico, de la simbología, de los símbolos, es muy importante. Me parece que es esencial dentro del estudio de la mística y el esoterismo. Además de la Kabbalah, digo, si estudiamos otras corrientes, también vamos a encontrar que la simbología es algo esencial, es un pilar básico. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de cosas que van más allá, van más allá de lo material, más allá de lo físico. Entonces, de vuelta, en este lenguaje poético, el símbolo es el que nos va a permitir conectarnos con ese otro lado, que se interpone un velo entre la realidad y lo que el hombre ve. Entonces, como nosotros no podemos ver la realidad en esencia, no podemos ver la realidad de las cosas, lo que podemos ver son símbolos, que son una especie de vehículo, un intermediario que nos va a conectar. Por ejemplo, no podemos entender directamente el concepto de Dios, no podemos ver a Dios directamente, no podemos acceder a ese conocimiento o a verlo directamente. Entonces, siempre utilizamos símbolos que nos van a remitir a esa idea, nos van a acercar a esa idea que tal vez no tiene forma y no tiene manera de referirse a ella de manera directa. Por ejemplo, el concepto de amor, digamos, uno puede tener un dibujo de un corazón o a Cupido, o tener distintos tipos de representaciones simbólicas. Recordemos que un símbolo puede ser un dibujo, puede ser también una geometría utilizada simbólicamente, pero también puede ser un sonido. Es decir, el símbolo no solamente adquiere una forma, sino que puede adquirir distintas formas. Y se han utilizado y se siguen utilizando símbolos para un montón de cosas, sobre todo en el marketing, o en la política, en psicología. Si empezamos a observar alrededor, a nuestro alrededor, vamos a encontrar cómo en la sociedad se utilizan símbolos constantemente, aunque tal vez no estemos prestando atención a ellos. Sin embargo, cada símbolo nos va a remitir a otra idea que va más allá de sí misma. Por ejemplo, una calavera. Una calavera puede ser la representación de la muerte. Sin embargo, una calavera no es la muerte en sí misma, pero nos puede remitir a esa idea. Signos y símbolos aluden a objetos, cosas, situaciones. La palabra silla refiere a un objeto específico. De vuelta, la palabra silla es un símbolo. La palabra silla es un símbolo que nos representa en nuestra mente a una silla. Pero la palabra silla no es una silla. Es como la frase esta que dice, la palabra perro no muerde. Pero cuando nosotros pensamos en la palabra perro, en nuestra mente aparece el perro. Por eso es que el símbolo nos conecta con ciertas realidades de una manera directa, aunque no nos demos cuenta. Por eso somos animales simbólicos. La mayor parte del tiempo estamos comunicándonos y viviendo a través del símbolo. Como por ejemplo el dinero mismo. El dinero es simbólico. El dinero es un símbolo que representa un intercambio entre dos personas o lo que sea. Representa una energía de intercambio. Representa algo. El dinero no se representa a sí mismo. Es por este motivo que es un símbolo de otra cosa. Esto ocurre en los planos de la comunicación y de las percepciones diarias. Pero hay otro plano mucho más profundo. Otra manera de ver y concebir y pensar el plano esotérico místico. En él las cosas mismas son símbolos. Todo lo existente se vuelve un campo simbólico que expresa lo divino. Porque al final si tenemos esta concepción de que el todo es Dios y Dios es todo, entonces todo símbolo justamente nos va a remitir a la divinidad. Todo es símbolo. Nada tiene su sentido en sí mismo, sino en otro plano al cual proyecta. Esto me hace acordar un poco a la idea que planteaba Platón, ¿no? Del mundo de las ideas, el mundo de las formas. Él planteaba como dos dimensiones, ¿no? Digamos el cielo y la tierra. El mundo de las ideas donde conviven las esencias abstractas, que no tienen forma, pero que son perfectas. Es como que sería la parte más verdadera. Y después viene la parte imperfecta, donde esas ideas se materializan en la tierra, adquieren una forma, pero justamente en este proceso de bajar surge la imperfección. Entonces justamente el símbolo sería como el puente entre estas dos dimensiones, que de otra manera no tendríamos cómo conectarnos a ese plano de lo invisible y de lo abstracto. Narrar es mitologizar. El mito, la importancia del mito también, ya vamos a hablar de eso. De ahí la mixtura que se produce en la metodología cabalística, entre lo místico y lo especulativo, lo racional y lo afectivo, el concepto y la imagen. Ven cómo distintas dimensiones se conectan, se conectan en la cabalá. Está todo mezclado, no es una cosa sola, sino que es una manera de intentar integrar todas las facetas que componen nuestra vida humana. Kafkianamente la trama de símbolos es infinita, y el tratamiento de la misma no puede ser sino simbólico, lo cual da lugar a un lenguaje ora poético, ora metafísico, ora legendario mitológico, que suele desembocar en hermetismos sólo descifrables para iniciados. Bueno, acá se mezcla todo, es un rejunte de todo, ¿no? Lo simbólico, lo mitológico, las leyendas, la poesía. Y habla del hermetismo también, que tiene que ver con Hermes. Básicamente hay unos videos también ahí en el canal, si quieren ver o pueden investigar un poco, también está vinculado con esto, con la mística, el esoterismo. Bueno, ¿y por qué dice que termina siendo un lenguaje solamente descifrable para iniciados? Básicamente por esto, porque estamos tratando de explicar cosas que van más allá de lo físico. Entonces empiezan a tirar de simbologías, de símbolos que representan otras cosas, metáforas. Entonces se vuelve más complicado entender lo que se está queriendo decir, porque en realidad están intentando señalar algo, señalar otra cosa. Hay una frase muy interesante que dice, señalo la luna y me mirás el dedo. ¿No? Entonces es complicado. Si yo quiero señalar la luna para que vos mires la luna y me mirás la punta del dedo, ¿cómo hago para que te des cuenta que en realidad ese símbolo, ese gesto, es para que mires algo que está más allá? Es por eso que a veces también le llaman ocultismo, porque creen que es un conocimiento que está oculto para ciertas personas. Sin embargo, no es que el conocimiento se oculte, sino que tal vez hay ciertas personas que no lo pueden ver simplemente, ¿no? Uno señala la luna y le miran el dedo. Entonces es de vuelta un camino personal, ¿no? El animal simbólico, que es el hombre, no solo inunda la realidad con sus símbolos mentales, sino que se hace el mismo símbolo, microcosmos del cosmos, visto como infinito teatro de un solo protagonista, Dios. Microcosmos quiere decir que es como un pequeño cosmos, es como una representación del gran universo, pero en pequeño, ¿no? Esta manera de pensar de que en nuestro ser, en nuestro cuerpo, habita un universo. Es que, claro, si empezamos a ver los átomos, las moléculas, los procesos que se dan dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Todas las cosas que tienen que suceder, el trabajo que tienen que hacer las distintas partículas para que nosotros podamos vivir, para que nuestro sistema, que es tan complejo, pueda sustentarse en el tiempo. Esta aspiración se define con una sola palabra, mesianismo. Y acá entra en otro tema interesante también, pero vamos a apuntar otra cosa, mesianismo. Entonces nos dice que en el mesianismo no debes esperar pacientemente que Dios haga algo por ti. Estás en el mundo para hacer algo por Dios. Ellos dan vuelta a la cosa, ¿no? Usualmente se piensa en el Mesías como alguien que va a llegar, un héroe, un salvador que va a traer todas las soluciones que estamos necesitando, que estamos deseando, ¿no? Esa persona que llegue a resolver todo en un segundo, con su sola presencia. Sin embargo, le dan vuelta al concepto y dicen no es que va a llegar alguien para hacer algo por vos. Sos vos el que tiene que hacer algo por Dios. Sos vos el que tiene que hacer algo por el todo, por el universo, por el lugar donde vivimos, por esta vida. En consecuencia, el mesianismo trasciende la popular idea de un hombre que ha de arribar y tú debes esperarlo pasivamente. Tú estás comprometido con este arribo, nos dice. Por lo tanto, ahí nos da un papel activo en el que la cosa también depende de nosotros. No es simplemente las circunstancias de echarse a dormir y esperar pasivamente, sino que nos lleva a la acción. Nos hace responsables también de esas cosas que suceden. Lo cual me parece que es positivo porque, de alguna manera, justamente somos partícipes de este teatro. Partícipes de las cosas que van a suceder. Cada hombre es y debe ser parte integrante del Mesías, nos dice. De acuerdo con esto, la Kabbalah es una especulación que conduce a una praxis. Quiere decir una práctica, ¿no? A una acción. Hay que actuar. Hay que modificar la realidad. Hay que promover la revolución cósmica partiendo de la revolución interna, del sí mismo. Acá vemos cómo nos ponen de vuelta en un nivel de responsabilidad y de compromiso absoluto porque nos dan un papel, justamente. Nos dan un sentido. ¿Cuál es el sentido? Construir esa era mesiánica. Construir esa paz que queremos ver en el mundo. Construir ese mundo mejor que queremos. ¿Cómo? Bueno, con la acción de cada uno. Con la responsabilidad que cada uno tiene sobre lo que hace. Sobre lo que da. Es esa la única manera de hacerlo. No podemos esperar que caiga del cielo mágicamente. Sino que somos personajes protagonistas en esta obra. A diferencia de otros movimientos místicos y teosóficos, la Kabbalah alienta simientes rebeldes e inconformistas que parten del individuo pero pretenden abrazar el todo. De vuelta, partimos del individuo pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos en la salvación propia, en lo que voy a hacer para mí mismo, sino que se trata de un todo. A partir de lo que yo puedo lograr y lo que voy descubriendo del universo, intento abrazar al todo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que soy parte de ese todo, de que ese todo es una unidad. De que ese todo es una unidad. Es difícil transmitirlo con palabras, por eso se habla poéticamente, pero la diferenciación entre las partes del todo, las fragmentaciones, como le llaman en la Kabbalah, son aparentes en realidad, porque ese todo conforma una unidad, pero es parte de nuestro trabajo también poder llegar a esa reunificación de los pedazos, de las partes, de los fragmentos. Y alcanzar el Tikum Olam, la rectificación del mundo, de la que ya hablaremos más adelante. Y bueno, hasta acá llegamos con el capítulo de hoy y seguimos.